Estamos trabajando con mucha intensidad, con muchas ganas, preparando muy bien el partido porque estamos mentalizados de que cuanto antes, por empezar, es que lo digo, tenemos que conseguir las victorias como sea para salir de debajo, que es una situación que no nos gusta a nadie. El club presentaba ayer a Alberto Guitián, que es el revo de Simónio Rico por esta lesión. ¿Cómo lo has visto? ¿En estas primeras horas has coincidido con él? ¿Qué referencias tiene? ¿Piensas que puede ser una manera importante en esta parte de atrás? Sí, creo que es un jugador que nos ha ayudado bastante, también tiene más experiencia. Y bueno, la verdad es que se ha adaptado muy bien, con todos los compañeros, es un buen chaval, la verdad es que se ha adaptado muy bien. Y bueno, quien sea bienvenido para ayudar al equipo, pues, busca por qué lo que tiene. Por ahí.